No puedo cruzar más de cuatro miradas Sin ser dos salvajes soñando parar Están sabres de hoteles en los que nos suena la alarma Ni disimular ni una sola mañana en la que todavía me tiemblan las ganas De respirar el aire de tu boca Te escucho en canciones que ocultan tu nombre En palabras recién levantadas Y en acordes menores que mueren por verte otra vez No vuelvas Si vas a jugar a esconderte entre mis dedos Si no es para quedarte ya no vuelvas más Si no quieres las llaves Ya no vuelvas más Que yo no sé inventarme otro final Mi debilidad que no entiende razones Mi mente se niega y mi pecho responde Que pare en el mundo Que yo me bajo contigo Mi contradicción que me dice que no y que me grita que espere Por ese rincón donde me sopla El aire de tu boca Te escucho en canciones que ocultan tu nombre En palabras recién levantadas Y en acordes menores que mueren por verte otra vez No vuelvas No vuelvas No vuelvas Si vas a jugar a esconderte entre mis dedos Si no es para quedarte Si no es para quedarte ya no vuelvas más Si no quieres las llaves ya no vuelvas más Que yo no sé inventarme otro final Si no quieres las llaves ya no vuelvas más